Los tiempos malos ya pasaron No miro el mal en recordarlo Todo lo que la hemos perreado Y lo malo está en el ayer Mi padre la mente lo traigo Viejo nunca voy a olvidarlo Porque no soy de lo que hoy hago Pues me gusta vivir bien Mi madre eres lo más sagrado Los brothers traigo por un lado Aunque sea a veces bueno o malo Por ustedes lucharé Ya se me vio de arriba a abajo No hay serio pa' hacer los tratos Ya llevo rato y por lo mío le chingué Nunca me ven de acelerado Temperamento bien calmado Charras tengo por todos lados Y ahorita ya estamos bien La moneda ya va girando Y todo gracias al trabajo O los que van a mi lado No he fallado alguna De Jordan ve mi perfil bajo La bolsa ya la estoy llenando Con buen paseo he racado Y los azules gastaré Te extraño mucho inolvidado Tus recuerdos se me han grabado Charquito me has pesado Fiel amigo sabe el bien Nunca me vendí acelerado Temperamento bien calmado Charras tengo por todos lados Y ahorita ya estamos bien Ya se me vio de arriba a abajo Bueno y serio pa' hacer los tratos Ya llevo rato y por lo mío le chingué De la 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 Gracias por ver el video.